Queremos cumplir con el 100% de los acreedores, queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010 y también queremos cumplir con los que no ingresaron. El anuncio público de la presidenta de Argentina se dio tras años de insistir en que nunca pagaría estos fondos que de acuerdo al fallo de una corte de Nueva York obliga a su gobierno a cancelar 1.330 millones de dólares a los fondos de cobertura que piden el pago completo. Sin embargo, esto no impidió que este domingo con anuncios como este en el New York Times e importantes publicaciones como el Wall Street Journal y el Washington Post, Argentina asegurara que el fallo de las cortes estadounidenses podría llevar al país a otro catastrófico incumplimiento de deuda. El levantamiento del stay, o sea de la suspensión, en general establece un problema respecto a la República Argentina porque las órdenes pari-pasu le impiden a la República Argentina efectuar el próximo pago del 30 de junio de los cupones de deuda en cumplimiento de los acreedores reestructurados. Mientras tanto, se espera que un grupo de enviados especiales de Argentina se encuentren con el juez Tomás Griesa en esta corte de la Gran Manzana. He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso e egalitario para el 100% de los acreedores. Los abogados de la compañía financiera NML han insistido ante el juez en que los pagos no sean establecidos bajo la ley argentina, una petición hecha por este gobierno que desde 2002 continúa sin poder acceder a los mercados de capital internacional. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.